Hola amigos, bienvenidos a este su canal HFC. Hoy vamos a hablar acerca del filtro de ruido, qué es y por qué se debe de instalar. El filtro de ruido es un dispositivo que tiene como función eliminar el ruido que viaja por el cable coaxial como el que causa el decodificador y el televisor y no afecte al modem HFC en la transmisión de la banda ancha. Por eso es importante colocar este dispositivo en las instalaciones de los modems. Características del filtro de ruido. Tiene una talla pequeña, es resistente a la humedad, tiene un pin central de conector RF, tiene alta pérdida de ruido en el retorno para el modem, tiene rechazo de subbanda como las que causa la radio y las antenas caseras que muchas veces vemos en las casas de algunos abonados. instalación del filtro de ruido en el servicio HFC. Acá vemos un diagrama de una instalación HFC completa donde en el tab si se dan cuenta los bornes que están libres tienen filtro de ruido y cargas F. Viene el cable coaxial hasta el splitter, como vemos también tiene el filtro de ruido en el cable que va al decodificador y en el otro borne va libre hacia el modem, donde brinda el servicio de internet y telefonía. Dale like en youtube y comparte. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.